de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, seguimos informando en veinticuatro horas. En Esmeraldas, los moradores de la parroquia de Santo Domingo del río Ónsole, denuncian la desatención de las autoridades. Ellos piden obras en educación, salud y vialidad. Los moradores de la parroquia Santo Domingo, perteneciente al cantón Eloy Alfaro, ubicada en la cabecera del río Ónsole, aseguran que por la lejanía de sus poblados han sufrido discriminación de obras y sienten que están abandonados de las autoridades. Realmente nos preguntamos, a veces no sabemos si es porque somos afro o cuál sea el motivo por el que vivimos en el abandono, el que usted nos ve. Un ejemplo del abandono que sufren es la educación. Las escuelas del lugar dejan ver la falta de atención y ayuda gubernamental. La escuela del poblado zancudo no cuenta con aulas ni pupitres o pizarras, historia que se repiten a cabecera cantonal, donde los alumnos llevan sus sillas de sus casas para no recibir clases de pie. ¿Y qué decir de la escuela de Colón que fue dejado a medio construir? Donde los padres de familia contribuyen económicamente para que se pueda hacer o si no la escuela estuviera caída. En el sector existen tres subcentros de salud del ministerio, los tres presentan las mismas necesidades, falta de espacio y personal médico. Es un lugar que al principio funcionaba como una casa comunal, entonces pues ahora es el subcentro de salud. La vialidad en el sector es otro de los problemas, aseguran estar cansados de pedir el arreglo de los veintiún kilómetros de vías que llevan a los tres poblados. Las vías que existen son veraneras, en cuanto se producen lluvias se convierten en lugares intransitables, dejándoles el río como única ruta de acceso. Tenemos más o menos unos cinco o seis años en esta lucha. En el invierno no podemos sacar nada de acá, de nuestro medio. No sabemos si es que sea posible o no sea posible que los moradores de estos lugares de la patria puedan en un día poder tener un acceso a la ciudad por una vía que realmente nos dignifique. Desde Santo Domingo de Lónzole al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.